She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck Y termino de nuevo con otra, ya ni quiero sacarle la ropa No se llena de vacío, que el que me echa salir el beat Que el que lleme, mi heroína en este lío No sea culpa de tu sexo No sé si nadie habla, me bebe, me besa, después no me habla No se llena de vacío, que el que me echa salir el beat